Nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Estamos ya a las puertas de la celebración del centenario de la querida entidad verde, de la celeste, me fui al club del sur, la entidad celeste, no me cerraba en la cabeza, era verde pero tenía la imagen del celeste, la entidad celeste de la calle 22, el club Dorrego cumple 100 años, Miguel Apoblaza, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, buen día a los que nos están escuchando. Un placer recibirte. Y acá estamos cada vez más ansiosos de que llegue el día. Bueno, ¿y qué podemos esperar de esta gran fiesta que se viene? Bueno, en realidad queremos empezar ya, digamos, el aniversario es el 11 de noviembre. Lo que estamos haciendo es que cada actividad va a presentar algo en especial, que va a ser anunciado como corresponde días antes de cada uno. Cada uno busca dar una sorpresa en su disciplina y de eso se ocupa cada profesor con su respectiva comisión de apoyo. No tengo claro si es todo un día o va a ser en los días anteriores. No, no, en días sucesivos, no toda la gente, todos los días. Bien. Un día para rugby, otro día para cerveza. ¿Y esto va a empezar antes o ese día? Otro día patín junto. Sí, 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 antes, digamos. Ajá, ya van a estar ahí. Ya empezando estos días pronto, ¿no? Ajá, bien. Entonces, por el producto, actividades de todas las disciplinas dan una sorpresa. Claro, cada disciplina haciendo una actividad. Bien, muy bien. Y después, el festejo final, que va a ser el 12 de noviembre, allá en el predio, pensamos hacer un acto al que concurra todo lo que quieran hacerlo, toda la población, ¿no? Porque entendemos precisamente que no se trata de un festejo interno, de un, digamos, no es solamente el cumpleaños del club, sino que entendemos que este es un hecho comunitario, porque el Club de Orrego ha sido parte de la historia de Navarro, digamos, fundado como el primer club de Navarro en una época en que Navarro todavía tenía entidades, que era una población muy precaria, podemos decir. Había casas de tierra, nombrado con paroles a kerosene, recién estaba haciendo, se había hecho la escuela uno, la municipalidad. Esos datos aportan dimensión al tiempo. Porque no se siente nada, sí, son muchos, pero recién nací en la escuela uno, el palacio municipal era nuevito. Exactamente. Muchas instituciones que hoy conocemos no existen, era una población totalmente distinta, con gente que seguramente era totalmente distinta, estábamos a poco más de 100 años de haber nacido en la nación argentina. Eran épocas fundacionales, podemos decir. Sí, claro. Entonces es importante que una población haya también sumado en ese momento un club que en realidad, bueno, había en las entidades, en los pueblos vecinos habría alguna, había clubes, digamos, pero Navarro no tenía. Así que, bueno. ¿Qué tal y el social de Lobos? El Atlético, Club Athletic de Lobos, que es uno de los más antiguos del país, por ejemplo. Mira vos. Este, tal vez el club Mercedes, bueno, había algunos, pero bueno, el club Borrego de Navarro nació como, como Navarro. ¿Qué se sabe de la motivación que tuvieron esos muchachos de entonces para generar una institución de estas características? Y en realidad el fútbol. Ellos lo dicen en el acta de fundación, quieren, ellos dicen, manifiestan que quieren tener formalmente organizado la práctica del fútbol y poder competir con otros para, bueno, lo dice de una manera con palabras de época, para sentir la alegría del triunfo y el amargor, lo dice en la palabra, de la derrota. La alegría del triunfo y el amargor de la derrota. Está bueno, es muy simbólico. Claro. Y, bueno, es muy interesante que, no alejándose, pero consolidando esa idea, hace unos 40 años que la institución ha puesto el ojo en un crecimiento institucional que se aceleró mucho en los últimos, no sé, 25 años. Sí, Alfredo, permíteme colocar, decir un párrafo antes de eso, que el crecimiento del club no fue solamente estos últimos 40 años, sino que tuvo un crecimiento de alguna manera destacado a todo lo largo de su historia, porque en su momento, en épocas tempranas para la fundación del club, pudo incorporar las casas que eran las sedes sociales, ya en 1933 se construye la cancha de pelota-paleta, se contaba con la cancha grande, y como vos lo sabés, digamos, el Club de Orrego fue siempre, no digo si es el único, pero posiblemente haya sido el principal sitio del movimiento social de Navarro, y, este, y antes de esos 40 años, este, eh, todos, bueno, la gente de época, eh, te cuenta que ahí en los bailes del Club de Orrego, o en las matines, formó su pareja, su, cuántos, no sé, padres o abuelos nuestros, este, tienen esos recuerdos, ¿no? Está buena la aclaración, o en la ampliación de mi concepto, porque sería tomarse de esta etapa, de olvidar esos grandecitos, como una cancha de paleta, como una, una sede, como la que tiene Dorrego, que es maravillosa, una cancha grande, como se le, como se le llama, este, individualmente eso fue producto de mucho esfuerzo, en épocas también muy difíciles. Sí, pero recordemos que antes de ese estado que vos nombrás, incluso en el fútbol, vino la máquina de River con Di Stefano, este, Maradona con los Cebollitas, o sea, si bien ha tenido épocas de decaimiento del Club, eh, pero tuvo un momento de muy alto... Pero en 100 años, ¿qué institución o qué, o qué emprendimiento de cualquier característica mantiene un momento de crisis también? Ah, no, eso es cierto, este, pero bueno, ha tenido una fortuna que siempre ha tenido gente que, que ha querido, apreciado a la institución, y se ha ocupado de ella, y si bien ha tenido decaimiento de su actividad, eh, siempre mantuvo su vigencia. No existen dudas que la seriedad con la que es manejado el club, hace que sea una institución de, muy confiable, entonces todos quienes, de alguna manera, dicen, bueno, vamos a apostar con la rifa, o con lo que fuere, eh, tiene claro que estamos hablando de una inversión asegurada, esto de que se dice, no, acá se traduce en obras. Bueno, eh, sí, eh, yendo a los últimos años, eh, que son de los que no han sido partícipes, digamos, entonces, este, podemos hablar con mayor detalle de eso, porque, al vivirlo, al conocerlo, al sentirlo, este, efectivamente, digamos, el club en algún momento también, digamos, dentro de la, del rumbo que traía, este, que, bueno, puedo decir un poco de estancamiento en algún momento, eh, tuvo, de golpe empezó a crecer, primero, eh, primero, con el crecimiento de la sede social, este, donde, bueno, se construyó el tinglado, donde estaba, la cancha de basque, eh, se completaron los pisos, de modo que hubo una cancha de basque cubierta, que servía como gimnasio, se hicieron los galones, este, que sirvieron para que tú también fuera, eh, un, un representante de la educación, porque estaba la idea de ahí, que enseñaba distintas disciplinas, como inglés, matemática, bueno, etcétera, ¿no? O sea, que también en lo cultural, eh, podemos recordar ese hito, ¿no? Este, eso, bueno, cuando estaba presidente Omar Echeverry, que le dio un, un toque distinto a las cosas, ¿no? Eh, y después, eh, de haber pasado esa etapa, eh, recogiendo el espíritu de los fundadores, que ya, ya, ya en la, en el estatuto, que habían redactado, preveían la existencia de un campo deportivo. Posiblemente el campo deportivo sería la cancha de fútbol, no lo sé, pero bueno, nosotros nos tomamos eso de campo deportivo. Bueno, pero, eh, eh, los tiempos también van cambiando, de hecho, cuando ellos redactaban eso, la cancha estaba fuera del ejido urbano. Claro, exactamente, atrás de la estación. Claro, claro. Que quedó totalmente integrado ahora, es decir, ahora no se podría pensar en, o sí, pero ustedes tienen un campo mucho más grande, mucho más abarcativo, mucho más. Y bueno, lo que aconteció en ese momento, estamos hablando de 25 años atrás, más o menos, es que lo que, eh, ya habíamos sumado distintas disciplinas, ya, ya, ya tenemos rugby, hockey, eh, fútbol, eh, bueno, básquet, etcétera, y muchas de ellas se tenían que platicar en, en, en instalaciones municipales, o en otras instalaciones, y estaban todos desperdigados por distintos lugares, y, y por asomo parecía que fueran, eh, parte de un mismo club. Entonces, como, 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 como idea, digamos, o como necesidad, digamos, eh, surgió que tenía que haber un predio único, donde pudieran, este, tener lugar todas las disciplinas que teníamos, y que pudieran compartir, y, este, y ser parte de una misma cosa, digamos. Los que, de alguna manera, hemos sido protagonistas del crecimiento de ese espacio, digamos, en primera persona, yo recuerdo que todos los años, allá por el mes de diciembre, nos invitaban a comer un cordero, un asadito, en ese, en esa, en esa única, en ese único espacio edificado que había en el predio, y era tan, transmitían ustedes, con tal nitidez, el sueño que tenían, que, verlo hoy, hecho realidad, a mí se me eriza la piel, porque ha sido, de una consecuencia, de una, una claridad conceptual, de una, de una perseverancia, llegar a esto. Y sí, creo que, esas palabras definieron el accionar de la comisión directiva en esos años, porque, bueno, como, bien lo saben todos, este, ese era un predio muy, muy bajo, con muy mala tierra, que tenía, así, en uno de sus extremos, una pequeña casita, con dos o tres sauces, y eso era todo. Eso era todo. Y hay un testigo, ahora, que no es un ser humano, que es el, el, el roble, que plantamos, de forma simbólica. Sí, lo recuerdo. Este, atención a que, precisamente, las hojas de roble, son las que adornan el escudo del club, y que han sido elegidas, evidentemente. ¿Qué hace esto? Hace unos 20 años. Y hace unos 20 años, o 21, ¿no? Sí, pero hay. La verdad que no tendría que ubicar la fecha, se plantó un roble, que era una varita finita. Lo recuerdo como si fuese. Y hoy hay que ver ese roble, inmenso, robusto, que da gusto a verlo. Igual que el predio. Igual que el predio. Y el predio fue creciendo así, con paciencia, hubo que juntar tierras, hacer planes, fijarse en un montón de, 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 de circunstancias, para que... Por allí dijiste amarguras también, ¿no? Claro, eso también trae amarguras. Bueno, este, como ya lo prevían los fundadores, no, no todas son flores, ¿no? Y, eh, contratiempos, obviamente, en cualquier actividad que uno tiene va a tener, ¿no es cierto? Este, ahora, Miguel... Pero eso queda en él. Miguel, ¿cómo se fue concibiendo el desarrollo del, del espacio? Ya tenían, más o menos, ustedes diseñaban, porque era, esto voy a decir, era todo una casa y un roble que se plantó, tierra baja. Eran siete hectáreas de tierra baja. Sí, tierra baja. Cierto. Entonces, ¿cómo se fue? Totalmente, por ahí entraba el agua, generalmente. Sí, sí. Bueno, a ver, eh, lo primero, eh, bueno, empezamos en forma inorgánica a, 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 enaltar el piso, digamos, pero al poco andar lo que decidimos hacer es un plan maestro, este, eh, donde, eh, cada uno de la comisión fue aportando ideas sobre qué deportes tenía que haber, qué comodidades esperábamos de esto. Y, con todo eso, eh, se hizo un, un diseño, un plan maestro, digamos. Plan maestro. Un plan maestro, eh, para hacer la construcción, eh, al cual nos hemos ceñido hasta ahora, eh, vemos, bueno, también contratamos profesionales que, este, nos indicaron los niveles a los que podían llegar, eh, los pisos, digamos, para no perjudicar al entorno. Eh, vino el, eh, el director hidráulico de la provincia, incluso, y nos dijo cómo teníamos que manejar la altura de la, a que llevábamos, la, la, tanto los sectores de cancha como los de no cancha, digamos. Y nosotros, este, bueno, eh, partimos primero por, 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 por tener piso, una vez ya, con, pero no piso total, sino piso por sectores, ¿no? Y lo primero que tuvimos que hacer, fue, eh, darle un espacio a, a la cancha de fútbol, eso, pero ahí nos costó que los demás del deporte protestaran, porque entendía que privilegiamos al fútbol, cosa que no, no, no era eso, porque lo que nosotros necesitábamos era hacer las canchas de fútbol, porque, eh, de esa manera, desocupamos, eh, la cancha del tanque. Y al tener que desocupar la cancha del tanque, hicimos un loteo, y ese loteo sirvió para alimentar el crecimiento, junto con la rifa verde, eh, de, de, bueno, de las instalaciones, tanto en la sede social, tanto como en el, eh, en el campo deportivo, porque cabe también, este, no olvidar que, que si bien el campo deportivo avanzó, la sede social avanzó hoy mucho, y está, bueno, totalmente, eh, renovada, es un, yo creo que un club moderno en todos sus aspectos, creo que hemos sido uno de los primeros pisos, eh, flotantes que hubo para una cancha cubierta de básquet, este, en la zona, tenemos también una cancha de césped sintético de fútbol, la cancha de pelota paleta la remozamos, es decir, eh, eh, quiero desviarme un poco de lo, sacarte del campo deportivo para, para decir que también existe la sede social, que es importante. Sí, sí, claro que lo es, y que la han mantenido, porque, por ahí se, esas, las instituciones donde tienen un campo deportivo también llevan todo allá, pero pienso, a medida que vos haces esta, esta descripción, qué importante que vieran comunicados ustedes, porque yo me siento casi protagonista de todas las actividades que vos decís, del metro cuadrado de la, de la cancha de, 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 de básquet, exacto, de la, 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 de la césped sintético, de cómo se hacía cada cosa, ¿por qué? Porque ustedes siempre nos invitaban a conversar sobre ese plan maestro, y los, los objetivos inmediatos. Entonces, yo puedo decir, a través de los años que he estado tan cerca, gracias a ustedes, que nos han invitado a compartirlo. Bueno, eso es así y es esencial la participación siempre de los medios de comunicación porque sin ellos no podemos llegar a comunicar las políticas y digamos los planes y de esa manera poder lograr que la gente comprenda y se sume y valga el ejemplo cuando uno dice bueno voy a hacer una rifa y bueno ¿y para qué vas a hacer una rifa? por ejemplo, ¿no? Bueno, de esa manera, bueno siempre hemos estado, la verdad que tu radio en particular ha estado siempre muy abierta y siempre nos hemos mantenido en buenas relaciones digamos, a pesar de que vos me pasaste la factura que el cordero ha sido suspendido eso es verdad también Chiches Falzón le dice yo fui reina del club en 1955 nuestra generación bailaba en la pista era hermoso disfrutar del club lo que quiere reclamar Chiches es que cree que desapareció lo que era la galería de las reinas parece que había una galería donde estaban las fotos de las reinas habría que recuperarla esa, ¿no? Sí, de hecho sí, eso es cierto y es cosas que digamos han pasado en el club en épocas en que había gente que no se ha ocupado tanto de mantener las cosas que el club había ganado porque existían incluso, yo me lo han transmitido así como en la galería de las reinas fotografías antiguas o muchos recuerdos por ejemplo, la venida de la jerecita Miguel Neido digamos, una verdadera figura, una verdadera estrella al club o todas las fiestas aniversarias que se hacían antes que eran las cenas, por ejemplo o las copas ganadas en los distintos deportes a través de los años por ahí se han conservado algunos elementos y bueno, se han perdido en el año, no sé, no recuerdo exactamente 2003, 2004 con Pedro Navarro a la cabeza hicimos una muestra, un museo un museo del club que, bueno, fue temporario porque lo hicimos solicitando, pidiendo y posiblemente a Chiche le hayamos pedido también alguna fotografía de, bueno de las reinas de lo que conseguíamos en su momento no, porque antes de ser reina del Club de Río era... era tradicional la fiesta de primavera y la elección de la reina claro y era todo un acontecimiento social Miguel, y el... ¿qué nos espera el 11? el 12 de noviembre bueno, como te decía queremos hacer algo en la que pueda participar toda la población porque más allá de la gente que puede estar asociada o esté platicando deportes habitualmente dentro del club yo creo que en el desarrollo en el crecimiento en la significación que tiene el club en la comunidad navarro participa toda la población de una manera o de otra este, por ahí colaborando con rifas o colaborando o cuando vos te vas a tratar a veces con un prestador de servicios este... cuando vos le vas a decir al club de riesgo muchas veces te dice bueno, le voy a hacer una atención especial o por el pago no hay problema actitudes que generalmente digamos significan una buena respuesta hacia el club y bueno hay un empujón para los miembros de la comisión directiva porque es una confianza que uno siente que te depositan ¿no? ¿y va a haber alguna... algún acto? alguna... bueno, básicamente pensamos en algo que sea más bien popular digamos en el sentido bueno, como pueden ser las fiestas que se hacen en el buñuelo o en la plaza una fiesta popular una fiesta popular con grupos que... este... y bueno y en el medio va a haber pero muy... muy este... muy... velozmente muy... digamos bien organizado para que la gente no se aburra algunos flash desde una pantalla gigante digamos donde pensamos en civil las actividades del club y los elementos que podamos haber recopilado digamos anteriores ¿no? una cosa es lo que podamos hacer ahora y otra cosa es lo que haya quedado de antes porque es muy difícil tener cosas que se adapten a la tecnología sí, se entiende 100 años de una institución de un pueblo como este es mucho tiempo hay mucha mucha riqueza en todo lo que se ha recorrido y no tengo dudas también que cada uno de nosotros por alguna razón tiene un recuerdo particular de Dorrego por eso estamos todos invitados se me ocurre se me ocurre que hay dos o tres cosas que podemos puntualizar la primera es que si alguien tiene un recuerdo de Dorrego acá tengo esto que sea muy bueno que pueda aportar también pienso que es muy importante que se haga una fiesta a nivel popular porque es una fiesta de todos como dijiste al principio ¿no? es una fiesta que trasciende lo que es meramente un cumpleaños de una institución es una historia muy interesante que estamos viviendo me parece que es un buen momento para darle la derecha a Dorrego haciéndose socios quienes no lo sean porque va a ser un honor ser socio en el aniversario número 100 de la entidad y a modo personal a lo mejor alguna vez te lo conté cuando se cumplieron los 50 años de la institución debe haber alguna foto por ahí que se hizo una hermosa cena en la cancha de paleta como también era tradicional yo tenía 17 años 16 tenía y fui mozo de esa cena porque como parte de Interact nos invitaron a colaborar me parece que el presidente era Horacio Conde me parece que era el presidente de Dorrego o Jorge Lapueto o Jorge Lapueto uno de ellos dos pero bueno y si no Horacio le aviso estaba en la comisión sí, sí eran gente muy activa seguro ambos y bueno esto digo que teniendo 16 años fuimos mozos como Interactianos de la cena del 50 aniversario de Dorrego así que bueno estaremos en los cien si Dios quiere Alfredo muchísimas gracias y reforzando lo que vos estás diciendo es así porque cuando vos te parás con muchos vecinos y conversás algo con ellos siempre surge una anécdota de que le pasó a ellos o a familiares o siempre se cruza un recuerdo y yo creo que quien más quien menos tiene algo que ver con el club seguramente ha platicado basque o hockey o algo cuando era chico o fútbol y bueno de alguna manera está involucrado así que obviamente que tienen que ser parte de los festejos toda la gente también más o menos en los 50 años del club con Raúl Lambert éramos la voz del estadio en el papi fútbol que lindo recuerdo llevábamos las estadísticas y en las épocas de Caroca esos equipos y hacíamos las estadísticas y éramos la voz del estadio dando todos las formaciones de los equipos y demás muy lindos recuerdos realmente Miguel querido toda nuestra disposición para sumar a este aniversario con muchísimo gusto y muchas gracias por tu presencia aquí bueno muchas gracias Alfredo como siempre por este tenernos en cuenta y difundir todo lo que tiene que ver con el club de rego y permitime reiterar la invitación a toda la comunidad a que se sumen los festejos bueno tanto en las presentaciones que puedan hacer las distintas disciplinas de acá al 12 de noviembre y el 12 de noviembre que estemos todos juntos en el campo deportivo festejando el centenario si Dios quiere si Dios quiere así será muchas gracias por tu presencia gracias Miguel Apablaza presidente del club esportivo con el de rego de rego cumple 100 años todos tenemos algo para aportar en esta celebración mágica que tendrá su punto culminante el sábado 12 de noviembre activa tu teclado y enviaros un mensaje comunica